Estamos ya aquí con vosotros en G2 contra Carmine Corp, vaya partidazo que tenemos a continuación Los dos que quedan, que van a ser muy claves porque luego también tenemos ese Mad Lions que hoy contra Fnatic, Champi Y a ver qué tenemos en este partido, a priori un G2 que sí que debería de ir poco a poco volviendo a ese nivel Que sí que ya vimos en primavera, que también lo tuvimos en invierno, pero que parece ser que en verano con el calor se está retrasando Si gana G2 estarían a una de los equipos de arriba, es verdad que Fnatic está ahora mismo muy invicto, indiscutible Y no ha jugado todavía, pero sí que es verdad que si pierde, sería Carmine Corp el que se pondría 3-3, empatado con el propio equipo de G2 Y estarían a dos victorias de los tres de arriba, la verdad me ha dado hasta la leg, un poco dividida entre ese KVDS Fnatic Y el resto, G2 que quiere que la brecha esté a partir de la cuarta posición, a partir de ellos Y la verdad es que todo lo interesante está en la parte de abajo, por lo tanto si pierde Carmine Corp se pondrá más interesante todavía Queremos que pierda porque una victoria de Carmine Corp ahora mismo rompe los esquemas de absolutamente todo el mundo Sobre todo de Mad Lions Coy, de Eretix, de Giants, que son esos equipos que van a estar tratando de entrar en ese top 8 Todo el mundo quiere, siento sinceros en la comunidad española, que Rogue y que Carmine Corp vuelvan a caer Porque eso significa que afín al cabo tenemos a los tres españoles ahí dentro, de ese top 8 Rogue, ahora mismo es colista, recordamos que ha empatado con Mad Lions Coy, aunque Mad Lions Coy tiene que jugar todavía Y pues Carmine Corp, como decimos, ahora mismo está en esta situación, con dos victorias Calendario que le queda a Carmine Corp, que mucha gente se lo pregunta, se enfrentan a Vitality también por vida o muerte Porque ambos están empatados con dos victorias, porque ha ganado Giants, como ya sabéis, contra SK y contra Giants Así que son partidos de vida o muerte, salvo el de SK, que también es otro de los cocos Porque sabemos que está ya clasificado con cinco victorias y que está ocupando esos puestos más altos de la tabla Pero el de Vitality, el de Carmine Corp, son claves y luego hoy que les toca a priori un monstruo Y Vitality que se ha complicado mucho la vida, va a defender bastante para Vitality ese partido contra Carmine Corp Porque tenían esta semana contra Giants y Carmine Corp para terminar de asegurarse el puesto en la siguiente fase Ya que la última semana tienen a G2 y SK Así que cuidado Vitality, porque yo te diría que los mejores calendarios lo tienen Rogue por un lado, que tiene a Giants, que tiene a Heretics y que tiene a Mad Lions Koi Por el otro lado, el propio club malagueño, que tenía partido contra Rogue y fierra contra Carmine Corp la última semana Y el propio Carmine Corp, que acabas de hablar Los que más complicado lo tienen, Heretics, que tiene a G2 y Fanatic Y Mad Lions Koi, que tiene todo lo de arriba también a los de arriba Todo lo de arriba, salvo Rogue, ¿no? Heretics, que también lo va a tener complicado Mañana es asequible sacar la tercera, sinceramente, contra Rogue Yo creo que mañana tiene que ser victoria segura por parte del equipo español Porque claro, te toca, como decimos, Fanatic y G2 el fin de semana que viene O sea, es que sí, que Fanatic está clasificado Y esperemos que igual, yo que sé, Iván y Óscar se durban un poco, ¿no? Y yo que sé Igual el Tetón pueda sacar alguna victoria Pero la cosa no está muy sencilla, ¿eh? Para los españoles Y esperemos pues que esto, desde luego, pues cambia radicalmente, ¿no? Para eso, necesitamos que los equipos que tengan dos victorias Se queden Carmen Corp, Vitality, que no saquen más, por favor No, la verdad es que Aunque se enfrentan entre ellos, ¿eh? Como decimos Están también en la cuerda floja, mellado Pero los españoles están todavía peor, ¿eh? Lo hablábamos antes A ver, sinceramente, Champi Lo mejor para los españoles sería que Vitality caiga Que caiga Vitality Sí, porque por puntos Era uno de los que estaba todo el mundo contando en el top 5, top 4 Entonces, que caiga Vitality Ostras, es un golpe duro en la mesa Para eso yo creo que va a depender mucho de lo que ocurra mañana, ¿eh? Porque ese Carmen Corp, Vitality Va a asegurar que un equipo tenga tres victorias Y con tres, Champi, igual vas al desempate La verdad es que Mellado Lo de Vitality sería un batacazo tremendo, ¿eh? Quiero decir, es un equipo que venía de hacer top 4 Y que haciendo un cambio en la jungla relativamente polémico Se quedaría fuera de los... Sí, de hecho, Champi ¿Tú te acuerdas que hicieron en invierno? Voy a mirar lo que hicieron en invierno y en primavera En invierno, Vitality Quedó quinto o sexto ¿Vale? Quedó sexto Sexto o quinto, ya sabéis Y en primavera A ver si me carga el ordenador En primavera Vitality Quedó cuarto Haces sexto Cuatro Progresión de mejora Sí, sí Y... Te quedarías noveno Que venía de hacer el top 4 Y con este cambio... Es cierto que estoy contando solo en play-offs Pero... Y es curioso porque no vienen jugando mal O sea que siguen siendo un equipo peligroso, ¿eh? No han jugado del todo mal Pero claro, es que este formato en la ley castiga mucho Y una semana 0-3 como la que hizo Vitality la primera semana Es dura y es una situación similar a la que tiene Maldayon Skoy Que juega contra Fanatic Contra el ahora mismo mejor equipo de la liga El único que no ha perdido todavía El partido a continuación de este Y también lo tienen muy muy complicado Juego en la rotación de Carmine Corbe Maokai para Closer Y el Corki que muy probablemente juegue Vladi en la calle central Que podrían flexear la bot G2 Que va por Shin Fao Sejuani Por lo tanto, esa Sejuani Que probablemente la juegue Broke Efectivamente Vamos a ver ahora Qué pueden sacar también en esa calle central Para Caps Es otra de las dudas Aunque igual se quieren quedar El pick para Hansama Kaisa Ojo que está teniendo cada vez Más valor Y está desapareciendo Por ejemplo, Jinx en una campeona Que está teniendo buenos resultados Y ojo la Sejuani no la acabe jugando Miki Me extrañaría, la verdad Es un pick extraño Pero con la Kaisa Podría llegar a tener ciertas energías Y el matchup en top es malo Porque ahora Kana Podría responder pensando Que esa Sejuani va a la calle superior De hecho, están enseñando Fiora No sé si será el pick Pero se podría atrever el coreano Intuyendo que esa Sejuani vaya a top A buscar esta campeona La duelista en la top lane Es finalmente NAR El pick para Carmine Corp Y ahora vamos a la segunda rotación de Vans Vamos a ver Qué tal Kana con NAR históricamente, champi Pues no lo sé, la verdad Sinceramente No he visto tanto del coreano En la LFK Como para saber exactamente Con NAR qué tal Yo tampoco Por eso igual En T1 Es que no sé El NAR también lleva tiempo Fuera del meta Ahora está volviendo Es el segundo NAR de hoy En general NAR en Europa Ha gustado mucho Es cierto que Nos lo hemos comido Con patatas Con Chase y con Armut Sobre todo con el turco Es que aquí en Europa Acabamos hasta arriba Sí, sí El gato que Estaba Hasta en la sopa Pero vamos a ver Cómo le funciona a Kana Efectivamente Maokai va a ser para closer Y el Corki ¿Dónde crees que lo puede sacar? El Corki es flex La Kaisa es flex Quiero ver también Qué pasa con ese Sejuani Pero en este meta En el que se juega Gnades en medio Podemos esperar de todo Entre tiradores Y midlaners De hecho CarmenCorp está baneando Both laners Han baneado Draven y Lufian Intuyendo que la Kaisa La va a jugar gaps Yo creo que tiene sentido Yo también Yo creo que tiene sentido La ha jugado Jackie Se ha ganado Vamos a ver Si quieren copiarse Del equipo español De momento Igual quieren quitar Otro support De disengage O algo así por el estilo Porque han quitado Brown Quizás imaginándose Que esa Sejuani Puede ser como tú bien decías Una de las selecciones Para el carril inferior Renata que no lo va a poder jugar Targamas Leona Y mantiene el flex Leona Para Targamas Mejor que Alistar Que yo creo que también Era otro de los campeones Que podía quizás haber sacado Manteniendo ese flex Como tú bien dices Y aquí pues Vamos a romper El flex De ese Juani Y a descubrir O el support O el top Pues vamos a ver Cuáles son los Pues la de carry Porque es que Está Mickey riéndose en pantalla Y hablando mucho A priori el pick Debería de ser para él Podemos ver Nautilus O algo del estilo Poppy que aparece Mickey la jugó en el MSI Si no me equivoco En la posición de support De múltiples ocasiones Pero también es un buen matchup Contra el NAR En la top lane Así que sigo teniendo dudas De quién va a jugar Esa Poppy Y la verdad es que el DG2 Está juguetón A falta del último pick No sabemos dónde va la Kaisa No sabemos dónde va la Sejuani No sabemos dónde va la Poppy Kaisa de carry Aparece a Fir Kaisa que se va a ir a la bold Y yo no sé si con Sejuani o Poppy La verdad te diría Que con Sejuani de hecho Sí Y es que tengo dudas ¿Sabes qué pasa? Para mí Poppy no va mal contra Leona Ya Y contra NAR Tampoco va mal Y contra Corki Es cierto ¿No? Que también podría ser Para la top lane Pero Yo creo que Conociendo a Mikis Y conociendo a G2 Esa Poppy va a ir Para la bold lane Pero vamos a ver Porque igual la cosa cambia Sabemos que le encantó Al jugador de G2 Al esloveno Vamos a ver ahora Cuál puede ser la elección De Karminekor Para upset Va a ser Ezreal En bot a priori A ver, contra la Poppy Debería ir muy bien La Poppy que va a ir a bot Efectivamente Y contra la Poppy Si él es real Pues la verdad que Hace que sea muy complicado Llegar hasta él Bueno Draft curioso Draft low G2 ¿Cuál te gusta más? A ver, sinceramente Viendo las prioridades Del draft Es como Karminekor Ha tenido Last pick de AD Carry Para contener a toda La comporrival Ha tenido Counter pick de top Y te piqueas Korki y Maokai Que es de las duplas Con la media más fuerte Del parche O sea, en cuanto a prioridades Debería ser mejor El draft de Karminekor Pero sí que es verdad Que se les ha quedado un draft Con el que tampoco Me parecen muy peligrosos Ya, yo creo que Puede a fin y al cabo G2 defenderse Exacto Sabemos que Kaisa Funciona muy bien Precisamente contra el Real El Champi Exacto Por eso digo Que has tenido El last pick de AD Carry Y creo que eso es lo que Ha terminado haciendo El draft de Karminekor Tampoco me guste mucho Luego sí, has tenido Counter pick de top Pero el NAR tampoco Es que me ilusiono Una barbaridad O sea, sí que ha tenido Prioridades interesantes Karminekor Y oportunidades en el draft De quedarse con una compo mejor Pero no creo que Las hayan aprovechado demasiado Game delay ¿Qué significa esto, Champi? ¿Lo puedes decir en español Para la gente Que no sabe inglés como yo? Sí, pues que se va a retrasar La partida Vale No sé si por algún problema Muy bien Vale, pues tenemos Pequeño retraso en la partida Sí, básicamente pausa No sabemos bien el porqué Porque los tentadores Siguen ahí hablando Vamos a ver Let's go J2 Para los que no sepan inglés Vamos G2 Los fans Del equipo europeo Animando Ya sabemos que A todos los españoles Es un fanatic, eh Que se ha llevado la camiseta De fanatic Que está haciendo A todos los españoles Nos interesa que gane G2 Tanto los fans de Heretics Tanto los fans de Mad Lions Como los de Giants Tanto los fans de Giants No porque Carmen Corp Sean franceses No porque Carmen Corp Nos caiga mal Que también Sino porque Por clasificación Dos van a tener Que quedarse fuera Y mejor que sean Otros Que no de los nuestros Y que Carmen Corp Tiene por delante Partidos contra los equipos españoles Como Giantex Que se tiene que medir a ellos Esa última jornada Y la verdad es que Me ha llevado Tanto en primavera Como en invierno No han tenido la mejor de las temporadas Los de Carmen Corp Sería la primera EF que llegasen A los mejores de tres Es verdad que están A una victoria De asegurar mínimo Desempate Pero también es verdad Que se les puede envenenar Bastante la temporada Sí ¿Qué te parece ¿Qué te parece champi Y esta música De Pixie Bang Nunca lo hemos comentado Futurista ¿No? Sí Son música de ¿No es? Oh Es música un poco De Feverpunk ¿No? Sí Un poquito Sí ¿No? De juego de naves ¿No? Sí De la Play 1 ¿Me recuerda? No sé por qué Al Ratchet & Clank ¿Sí? Sí Bueno Según en qué fase Es igual Claro Ese juego me encantó Me vino ahí Con la Play 3 Tío ¿Sí? No conocía nada De ese juego No, no La Play 2 Es que yo te diría Play 2 Sí, sí Play 3 No Play 2 En esa época Play 2 Un poquito de 3 Pero ya Daxter Ratchet & Clank Con En la Play 3 Venía el LittleBigPlanet Bueno Depende de cuándo La comprases Pero Sí Yo creo Vamos Era una españada Gente Era una españada bestial Alguien no tiene El LittleBigPlanet Es que era obligatorio O sea Yo decía No Yo creo Que la play con el FIFA Que no Que te compras El LittleBigPlanet Que no hay otra opción Y digo Joder Ese juego era una mierda La verdad El LittleBigPlanet Era un poco mierda No, bueno Yo qué sé A veces Cooperativo no estaba tan mal Bueno Tenía su cosa Pero Sí No sé Pero sí que es verdad Que eso fue nada más salir Por eso te digo Que luego ya depende De cuándo la pillases No, pero ya Tú me llado como Eras medio masón Te la compraron de salida No, no De hecho Bueno Puede ser Yo la Play 3 Puede ser Yo creo que Dos victorias Carmin Corp Dos victorias En peligro los españoles Teameretics con dos Mad Lions Coy con una Y Giants acaba de colocar La segunda en su casillero Así que esperamos Por Dios Que gane Que gane G2 Esports Para que Los nuestros Sigan teniendo ahí Esperanza Por más que lo digas Mediado Ya lo sé Tienen que jugar Ya lo sé Champi Por más que lo digas Pero bueno Pero bueno A ver qué pasa Si puedo remar Te lo digo Y yo lo intento Por cierto Me acabo de llegar Una noticia Tristísima ¿Qué pasa? Mireia Belmonte Fuera de los Juegos Olímpicos Gente Ostras F Bueno y Alberto Ginés Creo que se ha clasificado ¿Sí? Sí Vamos He visto Algo así he visto Es que ahora cuando acabe De la Eurocopa Vienen los Juegos Olímpicos Mediado Que vaya veranito Y las League Finals Luego el Mundial Si es que El que no se queda en casa Es porque no quiere ¿O no? Totalmente de acuerdo Jovlady aquí Estampado contra el Muro Va a perder mucha vida Lluvia de Icafia Tirada de Estello el Griego Y esto en línea contra el Kaft Te puede sentenciar Va a estar los primeros Cinco minutos De fase de línea Sin flash El midlaner de Carmine Korp Contra el Goat De la región europea Bueno Vamos a ver qué tal ¿No? Cómo lo sufre Esperemos ¿No? Que le vaya bien Al equipo de G2 Que ya han carburado Champi Que ya se vean fuertes Y que puedan Sacar victoria Que es lo que queremos Recordamos que luego Juega Mad Lions Koi Gente Cuando termine este partido Partido clave Contra Fanatic Si gana Mad Lions Koi Dejaría como colista En solitario Al equipo de Rogue Madre mía Vlady ¿Cómo se ha marchado? Es que Sin flash 100 de vida Para base Sin TP ahora Caps en fase de línea Ahora mismo Va a dominar Te diría yo Con este Aphir Porque además Es un campeón De dominar en fase de línea Sí, sí No, no Está dominando Pero muy bien Es cierto Que encima Es lo que te has dicho Es que ya no es que te toque Un matchup Donde sí que es cierto Que sabemos que Te puede partir la cabeza Sino que encima es Contra Caps Que es el mejor midlaner Que tenemos aquí En la LEC Rasmus Como ya sabéis Rasmus El jugador danés Y mientras tanto Bueno, pues a ver Que tal cana ¿No? Jugador Bastante Con bastantes dudas Vamos a decirlo así Donde la gente No ha salido Muy convincente De su fichaje Por Carmen Coru Ya que quizás Esperaban otros resultados Sin TP Efectivamente Chat Vladi se ha ido a base Ha gastado el teleport Ya no lo tiene Es justo Lo que estaba comentando Obviamente Si estaba vaqueando Que igual es complicado De entender Si estaba vaqueando Y la Wave La estaba puxando Caps He intuido que Vladi Siendo nivel 1 Iba a volver con el teleport A línea Y ya no lo iba a tener Creo que era Algo bastante Entendible Bastante entendible Entendible Vamos a ver Cómo sigue evolucionando La partida De momento No tenemos primer gankeo Pero que podría llegar ahora Porque se van a encontrar Closer Con Jaik Bueno ya está Oye La canción de Closer A mí que me encantaba Champi Closer Nothing No you're running Ojo que lo has agafao Ojo porque habla Bueno va a ser retorcido Me encanta la canción Pero en lo tanto Se acaba muriendo Kill para Jaik El coreano No problema Se transforma Dios santo Llega también El stun por parte de Broken Blade El problema Es el turco germano Que se acaba muriendo Kill para el coreano Pero le va a salir bien Al sueco peruano Doble kill Para Chinzao Doble kill Para el jungla de G2 Qué mala pinta tenía eso Para Closer En cuanto lo he visto Meterse en el tribus Y eso que lo ha hecho Bastante bien Con el avance retorcido Esquivando la carga invernal De Broken Blade Pero al tener destello disponible Los dos jugadores de G2 Han podido seguir la jugada Fíjate aquí A nivel de micro Interesante esto que ha hecho Closer Se quitaba de encima Jaik con la Q Luego gastaba la W sobre Broken Blade Y a la vez que esquivaba el noca Gastaba el destello Pero ya había conseguido Las cargas de la pasiva La Sejuani Para meter el stun Y luego Kana Que lo ha intentado Y ha conseguido al menos Rascar la kit sobre Broken Blade Pero también se ha muerto Aquí Targamas Está vendido Le salta el aftershock Con el stun Pero flashea a Kansama Para sacar la kill El francés Que acaba con la vida Del support de Karmain Corp No sé muy bien Qué estaba haciendo La verdad de luego Sí, Targamas Que aquí se moría Y no iba a tener el destello Flasheaba también el francés Pero le sale bien la jugada Al equipo de G2 Arriba y abajo Champi Esto es algo Que siempre decimos Que no te puede salir en el LoL Esto es de primera o de primaria De primero de Alevines Que te lo enseñan Antes de llegar a cadetes Si hacemos jugada arriba Abajo por favor tranquilos Bueno, pues Leador Claro, el tema es tanque arriba Se ha muerto tu jungla Y tu top laner Y en la guardia Has perdido el 2 para 2 No es que haya destinado Recursos del otro equipo Ni mucho menos Claro, es que eso es lo grave El Sinfau Sejuani Lo ha sacado G2 Precisamente por esto Porque tienen esa sinergia Que muchas veces Es con Sejuani en la jungla Y un pick melee en top Pero que aquí ha sido así Ha sido muy fácil Para G2 meter el stun De Sejuani sobre Klausel Buena buscó La elevación de Hansama Para llevarse ese minion Y no perder Los máximos posibles Son mil ya para A G2 Lo decíamos, eh Champi Lo preocupante Es quien se enfrente a G2 En verano En las últimas semanas Porque sabemos Que iba a ser un equipo Que iba a venir de menos a más Y se está notando Y se está viendo Sí, se está notando La verdad Es que los resultados De la primera semana Fueron extraños Y sí que es verdad Que alguna de las victorias Como por ejemplo Ese partido contra Giant X G2 tampoco es que jugase Especialmente bien Pero claro, son G2 Sí, la verdad Klausel aquí Que colocando pimpollos Klausel muy futbolero Además es turco Bueno La noticia para él Un día malo, eh Está ganando Portugal 3-0 Si no me equivoco En el marcador Así que Contra Turquía precisamente Que habrán acabado ya, ¿no? Estarán acabando Yo creo que tendrá que estar acabando Si no ha acabado Tiene que estar acabando No sé si hay alguien Que no lo puede corroborar Tampoco creo que echen falta A Klausel Perderse el final del partido La verdad Tal y como iba Y tal y como va este 3-1 para G2 Los tres primeros Kevins Que los asegura Jaik Y como Klausel Está en la zona de arriba No puede tradear por el dragón No hay respuesta posible Aquí de Karma en core Resetea además La bolding de G2 Y yo te diría Que puede plantearse G2 también A hacerse el dragón Sí Siguen 3-0 minuto 87 Nos dicen por el chat Así que ahí está Muchas gracias Va ganando Portugal Como decimos Luego a las 9 Si no me equivoco Que tenemos Otro partido Sí De la Eurocopa Juega Bélgica Si no me equivoco Contra Rumanía creo Contra Rumanía Efectivamente Ese es el partido Que habrá a las 9 de la noche El Shox le ha puesto un tuit A Doamne Bueno Ahí está Es que en la LEC también Como es la Liga Europea Hay gente de todos los países Claro Bueno de todos Todos Italiano no hay Italianos no Ninguno No no Ninguno italiano Portugueses tampoco Tampoco hay portugueses Lo subieron pero Hay entrenadores portugueses Como por ejemplo Ricardo De G2 Precisamente Pero no hay jugadores portugueses Tampoco Tampoco hay serbios Tampoco hay georgianos No hay serbios El LEC no Miki no es serbio No es es lo menos Es verdad Me lo he dicho Eslovaco Era Crown Pero tampoco Tampoco Pero los ha habido Igual que portugueses También ha habido italianos Estuvo Atila Ruiz Cuidado con Miki Quiere cazar de nuevo Al Belga Vamos a ver aquí Que ocurre contra Gamas Que se puede morir Bien ahora De nuevo Le sale la jugada Al equipo de G2 Está llegando Closer Se regastaba la definitiva Y hay que ahora Pero Miki Tiene que gastar el destello Y hay que problemas Y Closer que se va a morir El turco Que no le sale absolutamente nada Otra más Para Xin Zhao Es la tercera En su marcador Pues Iba a decir Luces y sombras Pero no Es que son prácticamente Todos sombras Porque Es cierto que Carmin Corp Ha sacado una kill Pero a qué precio Porque te has dejado 5 Por el camino No, no De hecho es terrorífico Lo que acaba de pasar Aquí en la botlane No entiendo muy bien Donde iba Closer Con ese avance retorcido Y vaya playada de Jaik Que lo ha jugado perfecto Es verdad que el matchup De Xin Zhao Contra Maokai Es muy favorable Al Xin Zhao Por el tema De que con la definitiva Poder frenar La ultimate de Maokai Y aguantar Que no te golpeen Pero entre Miki Flasheando la ultimate Del F-Real Y lo que ha pegado Han Samak Incluso cancelando autoataques Se ha llevado la kill Sobre Maokai La jugada en bot Es muy favorable a G2 Y arriba estamos viendo A Broken Blade Dominar el matchup Incluso la ultimate Le ha regalado a Kana Para ganar este tradeo Y tener toda la ventaja El dragón Hablábamos antes de él Y de que para Carmine Corp Iba a ser complicado Después de lo que acabamos De ver en la botlane Imposible No es que sea complicado Es que es imposible Aunque ya quería Hechisear aquí un ganqueo Pero por suerte Para Carmine Corp Tienen un guard Sí, tenían un guard Aquí en este arbusto Miki que lo limpia rápidamente Nivel 6 ya para Poppy Que va a ser muy importante En realidad Champi creo que tiene Un control de objetivos Muy vasto El equipo de G2 Tanto para llegar Como para mantenerse En la primera posición Tienes el martillo de Poppy Vas a tener incluso También la falange imperial La prisión glacial La ultimate de Jek Para defenderse Así que Creo que G2 Lo va a tener relativamente Sencilla a la hora De poder defender Esos monstruos neutrales Que está haciendo Abcet Abcet se ha equivocado Cuidado aquí ahora Porque tenía que gastar El destello ¡Qué buen martillazo ahora! ¡Se va a morir! ¡Elías Lippe, el alemán! Y el belga También creo que va a estar en apuros ¿Eh? Targamas te diría Que puede morir Aunque la oleada de momento Que no va a llegar Porque se estampaba En la botlane Ay Dios santo En la calle central ¿Qué está pasando? Tradeo se entre ambos Midlaners Es la sexta ya Es la tercera En la botlane Aunque quiere contestar Ahora Brockenblade Que se lo lía Coloca el guard ¡Qué lista ahora el turco germano! Sí Que le decía a Closer Vete de aquí Muy bien Aquí Brockenblade Porque creo que no tenía recursos Para aguantar un dive Entre Maokainar Hansama que va a sacar placa En la botlane Son 2.700 a minuto 10 de partida Y todos los objetivos neutrales Posibles para G2 Kana que le ha cortado El back a Brockenblade Si no me equivoco A costa de comerse un torretazo Pero bueno Va a volver con Tep Bueno Vamos a ver Cómo puede volver Como tú bien dices Y si le sale bien El teleport de hecho Que ya está en el minuto 10 Así que mucho cuidado A partir de ahora Y Miki que buscaba un ganqueo Aunque lo está pingando Targama Si lo sabe Guard por guard También por parte de los supports Y aquí cuidado con Brockenblade Porque quiere buscar el tradeo A ver cómo le sale Llega el stun Llega también la ulti ¡Qué clave! ¡Solo Kill! Ya un plan llegado Con el predict No me lo puedo creer Pero Champi Este tío no era tan bueno Este tío no venía A reventar la leg Y con counterpick De Kana Que ha tenido esa selección Lo decíamos en el draft Que Carmen Corp Ha tenido la posibilidad De hacer ese last pick De Decarri Viendo todo lo que proponía G2 Y también la pop y en la boldlane Y que el sacar la Sejuani Tan pronto Podía ser un flex Pero es que el segundo pick A piqueado G2 Era el Chinfao Así que sabía Carmen Corp Que la Sejuani Iba a la top lane Y Kana Ha elegido el matchup Brockenblade Que tiene que haber jugado Muchas solo Q con Sejuani Para medir el daño de esa forma Quiero que lo veamos repetido Porque es impresionante Como lo juega Hay que tener en cuenta Una cosa con Sejuani Y es que si gastas la ulti Antes que la E Luego no puedes gastar la E Cuenta en congelamiento Para el cooldown Pero ha esperado Ha metido los autoataques La W perfecta La ulti detrás de la E Y luego está W Al predict del destello Porque el primero en flashear Es el top laner de G2 Sabiendo que una vez Da la primera carga De la W Iba a flashear Intentando esquivar Mira como se relame Y es que mellado Ha sido un solo bolo tremendo Hoy para comer champi Barbacoa coreana Bueno Es lo que ha dicho Brockenblade Será merendado Eso Nadie lo puede negar Lo quiero volver a intentar Kana que yo creo Que estará un poquito enfadado Brockenblade Que aguanta En un counter matchup Lo que tú dices Que hasta el momento Como está subiendo Pero lo que está Haciendo Brockenblade Igual Kana no ha jugado Mucho contra la Sejuani top Entonces tal vez No ha elegido El mejor matchup Puede ser Pero aún así Es que va volando Brockenblade Porque hemos visto El solo kill Pero dos minutos antes La ulti de Brockenblade También ha sido Para dejarlo a 100 de vida O sea que está jugando tremendo Un jugador de lo que se decía Mucho mellado de Brockenblade Era que no era bueno En fase de líneas Pero que lo compensaba Luego con macro en late Y la verdad Es que a la solo kill Ha evolucionado mucho Es que Yo me acuerdo Si dije a A Walk Le dije Para mí sinceramente Brockenblade Que se hablaba mucho También incluso Del problema que tenía Europa en la top lane ¿Te acuerdas? Que esto era una narrativa Que hace unos años Lo teníamos en Europa En comparación A los top liners Chinos y coreanos Y dije Creo que con Brockenblade La cosa ha cambiado Porque Brockenblade Sí que me da la sensación De que Es un top liner Bastante radical Mucho más completo En absoluto Muy bien mecánicamente Y que está aprendiendo En esa fase de líneas Y yo creo que se está notando Como es Posiblemente a día de hoy El mejor top liner De la LEC Sabemos que Oscar también está ahí Por la labor Que Irrelevant También ha tenido Ciertos buenos splits Pero Hay un poco que decir Cuidado por cierto La top lane Porque llega también La bot lane Bueno ultimate Ahora de Kana Que bueno Con esta jugada Es cierto que Cortan todo El tipo de iniciación La ultimate De Hansama Que la ha tenido Que desperdiciar Y finalmente Vamos a ver Que quiere hacer El equipo de Carmencourt Porque la bot lane Sigue abajo A forzar este cambio De líneas Supongo que Con la intención De sacar placas Y de luego Buscar ese heraldo Es lo que van a intentar Yacir que está en medio También buscando Esa segunda placa El emperador de Shurima Hansama Que también va A manipular algo de oro Gracias a la torre de top Esto que no lo puede defender Carmencourt De ninguna manera Y de hecho van a intentarlo Porque están mandando Mellado Tres jugadores A la top lane Cuando sale el dragón En 40 segundos Y G2 lo que quiere Es marcharse Después de castigar esta torre Y buscar tiempo Para jugar el dragón Sí Y está llegando muy tarde No entiendo muy bien Ahora la asignación De líneas Es rarísima No entiende ni la torre No entiendo nada Llega también el teleport Cuidado con targamas El vega en problemas Él tiene que gastar el destello Vamos a ver Porque llega Broke Blay Dios santo Están apuros ahora A ver que se inventa El turco germano Llegaba también la llamada Dos alabro Que el mickey se puede morir Broke el mickey aguanta De momento la primera torreta Que ha caído a favor Del equipo de G2 No sé si pueden continuar Te diría que va a ser imposible Pero esto es mucho oro Lo que ha sacado Rotaba también Vladi Ahora que va a tratar De castigar a esta torreta En la milen Ha perdido más de la mitad De la vida Y este intercambio Que yo creo que le sale favorable Al equipo de G2 Hombre ten en cuenta Que en medio había caído Solo una placa Y en top ninguna Han tirado las 5 de arriba Y no sé por timing Cómo lo habrá hecho Caps Con la de medio Pero creo que mínimo Ha sacado dos placas Exacto en esa jugada Y además el tempo Es perfecto para el dragón Si Karma en Corp Hubiera fedido todo el top Y hubiera regalado la torre A cambio del posicionamiento Del dragón Lo tendrían ahora Pero han ido a intentar defenderla No la han defendido Y ahora baquean más tarde Que los jugadores de G2 Por lo tanto Va a haber pelea por el dragón Donde G2 se marcha Esa pelea 5.000 de oro por encima Sí Ya lo estamos viendo En el marcador de placas Mucha diferencia Muy bien plantado Aquí el equipo de G2 Y Caps Que va a sacar Más castigo En esta torreta inferior Cuidado con Blady Porque también quiere Buscar los tradeos Echa para atar rápidamente El danés Miki que veíamos Cómo se ha avanzado Sobre Targamas Para también tener Un poco más controlado De esa zona del mapa Donde Champi ya ha aparecido El segundo dragón de la partida Cuidado porque es Dragon a Hestek A ver en qué queda el alma Aquí Targamas Que va a tener visión del río Lo está peñando precisamente El equipo de G2 Pero que Miki sigue pulsando arriba Y van a tratar de sacar Ahora mismo Esta dragón a Hestek Y va a ser totalmente gratuita Porque aquí Carmen Cortek Diría que no puede entrar No, no, no puede Y si entra sería un error Un suicidio Aunque el que podría entrar Es incluso Miki Carmen Cortek está aquí Mirando la obra Viendo como G2 Se hace el cangrejo Escurridizo de bot Que va a asegurar El actual campeón de Europa Y ojo esta transición de G2 Aquí a la botlane Porque Miki puede hacer un face check Es verdad Pero están todos preparados en G2 Para asistir al face check Alma de montaña Que ha salido Que le vendría muy bien Quizás a Popi Que le vendría también Tanto a Chinzao Como a Sejuani Para poder aguantar un poco más Ser más rocosos Y aquí quieren tirar de nuevo En 4 contra 3 La torreta Y lo van a poder conseguir Esto es indefendible Carmen Cortek Ha visto ante sus ojos Como en 4 contra 3 G2 Ha tirado la de arriba Y Carmen Cortek Ha visto ante sus ojos Como en 4 contra 3 Han tirado la de abajo Bloquemblit ahora Que va a defender esta torreta Por lo que no va a caer tampoco Y tiene que estar Muy contento El equipo germano La verdad es que está Súper contento Yo creo G2 Y empieza a ver Muy fea la partida Para Carmen Cortek No sé cuál es el plan de partida Ahora mismo de los franceses Sí Vamos a ver aquí La pedrada Que se la tanqueaban Los minions Aquí consigue defenderse El top laner Tuco Germano Consigue aguantar de momento Y la diferencia En el marcador de oro Ya lo estamos viendo Son 7.000 prácticamente A favor del equipo G2 Que está muy bien plantado En la partida Va prácticamente Volando Con unos 6.000 Pero vamos a ver Si puede sacar la torreta De la calle central Porque creo que la tiraba Si no me equivoco Hansama Si no iba a quedarse nada Ya que ha llegado a la rotación Targamas Y el heraldo Que bueno Lo va a poder tirar Seguramente en esa calle central Salvo que quieran buscar Alguna torreta de tierras Es que mellado Esto es heraldo Ahora efectivamente Para G2 La torreta de medio Que está prácticamente derribada Yo no creo que gastes El heraldo en esta torre Sino tal vez en el tercer dragón Que es dragón de montaña O sea, es un gol de G2 Es de manual Mira, esa queda nada Pensaba que la traba Hansama Pero yo creo que Se ha achatado poco Porque llegaba a dar gama No se ha querido jugar Tienes 6 kevins Un autoataque Estirado a la torre No necesita más Sí, sí Le va a pegar dos Pero porque Si hubiera dejado la oleada Caía, efectivamente De hecho, es que incluso Con ninguno La desableada La tiraba Pero sí, sí Así que mellado Es esperar 3 minutos Plantar el heraldo A hacerse el dragón Y ya a partir de ahí Pues es que La partida está hecha Para que No empiece Champi La última vez Que hiciste eso Ya, bueno La última vez Ha sido En la partida de SK Gaming Y has tomado a Ereti Efectivamente Conmigo Ah, vale Eso sí Eso puede ser Es que meferapia Eso lo cuenta Cuando un equipo Froguea De hecho Te diría que Creo que es algo Que solo ocurre con Giants Porque hemos estado Walkie diciendo Hostia, que bien Giants Sal Que bien Bajakis Ha estado guapo El Vitality Giants Ha sido un partido Muy chulo Y una victoria Importantísima Para Giants Uf, que viene Efectivamente Por eso decíamos Que quizás interesa Que Vitality caiga Y además Veníamos hablando Mellado Walkie y yo En la partida anterior De que Quitando la victoria De Giants Contra Carmencourt Los equipos españoles Solo habían ganado Contra otros Sí, es cierto De hecho Giants Era muy duro Es el único equipo español Que le ha ganado A equipos no españoles Y le ha ganado A todos los francés A Vitality Y a Carmencourt Pero eso es eso Madlions Coy Le ganó a A Giants Si no me equivoco No No, Giants a Madlions Coy Perdón Giants a Madlions Coy Luego Madlions Coy A Heretics Y Heretics a Giants Eso es Se han ganado entre ellos Nuestras victorias Bueno Vamos a ver Es que estaba pensando Giants y Carmencourt No se han enfrentado No, Heretics y Carmencourt Eso es Lo he dicho mal Sí, sí, sí Como ha ganado Giants Pero sí Heretics y Carmencourt Ahora Cuando llega el sábado Dices Ostras Que vuelve la ley Llega el heraldo Tú lo decías Esto va a ser Para sacar alguna torreta más Y efectivamente La han tirado antes de tiempo Pero porque yo creo Que la ventana Tenía una idea bastante buena Porque no es una torreta Champi Es que posiblemente sean dos El martillazo No lo gasta Mira Ha amenazado a todo el mundo Y el heraldo Que igual tira inhibidor Vamos a ver Ahí está No Se ha quedado por el camino Pero Va a sacar el inhibidor Que dos torres Y inhibidor A cambio de una torreta De tier 1 Que da Mounties Pero a cambio de la primera torre De top Ha tirado todo el botside De G2 Y además pocos equipos Se atreven a buscar Este tipo de ventanas Porque dicen Oye queda un minuto Para el dragón Yo voy a gastar el helaldo En el dragón Aunque vea que podría tirar la torre Pero G2 ha dicho No quiero el oro de la torre Voy a seguir a torreta inhibidor Y voy a seguir inhibidor Que antes de minuto 20 Suele ser arriesgado Porque no hay Nashor Pero es verdad Que va a aparecer ahora Y es el inhibidor de la boldlane Que son cuatro minutos y medio Sin él Así que G2 ahora Podría asegurar este dragón Lo primero en 20 segundos Muy muy fácil Y luego en cuanto aparezca El Nashor intenta rushear Va champi va Probabilidades Probabilidades Aquí a la gente le gusta el salseo ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Con 29% a 1 Victoria G2 en 99 Carmen Corp Un 1,1% Llega el teleport a la espalda La ha buscado el vacío Que buena Hansama Que gasta el instinto asesino Quiere matar a Targamas No aguanta nadie Santo León Ha flasheado para nada Targamas que se acaba muriendo Llega Brock Emreit Ahora muy bien Le potra contra la pared Miguelito que ve la jugada ahora Closer que puede morir El pincho que no llega Pero el Ignite es suficiente de Poppy Es un 2 por 3 en la jugada Llega Vladi ahora Cuidado con Gana Transformado esa balanza Yike Le potra contra la pared Se queda muy tocado Vladi que no muere La ha buscado el vacío Que le fuerza el destello También los soldados Han estado a punto De matar al viejo De matar a Corki Vladi que se quedaba 100 de vida Pero esto ha sido pelea Y ojo Dragón también para G2 Que va a significar punto de alma Pues dragón para G2 Y el Nashor Que debería de ser el siguiente objetivo Del equipo europeo Tiene que limpiar Esos superminios Que llegan por Vladi Porque la oleada Estaba pushada Cuando G2 ha tomado La pelea Y mellados son ya 7600 de diferencia En una partida Que está claramente dominando Claro Es que Qué partida tan extraña Para Caps y para Vladi ¿No? Ya 0-0-0 Ambos midlaners No han hecho nada No han estado en ningún sitio A ver Caps es verdad Que ha tirado a la torre Por lo menos Y por eso Dashdown también Ha estado jugándolo bien Sí pero Que no es la misma partida Quizás para Vladi Tiene un poco más de excusa Sí pero para Caps Porque está Digo bueno Caps de hecho esta jugada Llega a intentar rematar ahora A Vladi Sí Junto al buscar el vacío De Hansama No lo vamos a ver Pero no No ha ayudado en nada Aún así fijaros 228 súbditos En el minuto 21 Muy buen farmeo Por parte de Rasmus Winter Y aquí van a sacar Quién sabe Si el varón Nasor Porque empieza rápidamente El equipo de G2 Están apuros Karmicor Que tiene que llegar a la cobertura Tiene destello closer Tiene también las raíces El martillazo Que es bueno Adiós Makai Adiós Nasor Para Karmicor Y espérate Porque quieren cazar a Targamas Que hacen solo aquí Targamas Pero si no estaba su equipo Bueno está Vladi Y closer lo va a intentar Con el ultimate Quiere el rengage aquí Carmine Corpo Jokana también cargando la furia Lo va a intentar con la Q Pero no se atreve El equipo francés Sería una situación de 4 Para Fingo Aunque Broken Blade Haya perdido la mitad de la vida Y el varón Nasor Que ya no está en juego G2 que se quiere marchar Ahora a la top lane Buscando esa torreta de tier 2 Que les pondría todavía Si cabe más por delante En el marcador de oro Amset aquí tradeando con Miki Es verdad que entre los pimpollos El disparo místico Y también ahora la E de Up Se han poqueado bastante Al support de G2 Pero Hansama está tirando ya Una torre que no puede defender El equipo francés Torre de tier 2 La sexta ya para G2 Y ojo Miki Que se puede morir El escudo de la pasiva Le permite aguantar Pero va a ser Kill para Vladi La segunda para Carmine Corp Y es que no hay nadie Del equipo francés Limpiando la gold Son 9700 en el marcador de oro A favor del equipo de G2 Antes habían superado La barrera de los 10.000 Pero con la kill Que se ha rebajado Y esto es torreta No Que va a tirar La ultimate canna Para limpiar bien ahora Pero se ha gastado a punto Yo creo que Si no ha gastado La ultimate la tirada Yo creo que Miki se ha muerto Porque literalmente No se esperaba Que estuviera todo Carmine Corp Ahí en una torre Que ya había caído Y sin limpiar bot Sí, es que era un poco lo extraño Porque era como Estarán yendo a limpiar Pero no Estaban yendo a limpiar Y la torreta Más que la torreta La base Champi Que es hacia Ñicos Partida imposible Champi Has dicho 99-1 ¿Subirías el porcentaje de G2? 99,91 99,91 99% para G2 0,01 Para Carmine Corp Efectivamente Madre mía, muy hermoso Yo ya me llamo No voy a volver a dar un 100 Nunca a la vida Un 100 nunca existe Eso es lógico Sí, es verdad Hombre, siempre alguien Puedes conectar Claro, tú puedes decir 100 Pero siempre se va a entender Que es de manera hipotética Porque 100 es solo cuando cae nexo Sí, efectivamente Vamos a ver Porque la tanqueta aquí Va a aguantar Y ahí colocándose delante Se come daño para que no muera la tanqueta Aunque ahora la consigue limpiar Y Kana que quiere buscar aquí el flanqueo Aunque Kana creo que se ha equivocado A ver que se inventa el coreano Llegaba también Capsa la cobertura Cuidado con la upset Ha perdido la mitad de la vida Con el tradeo Lo ha buscado el vacío Pero Hansama de momento que no Está pegando mucho Esto que va a ser Otra torreta más Es la número 7 La séptima Para el equipo de G2 Y sale el inhibidor de bot Es verdad que no ha sido El inhibidor más destructivo del mundo Pero te ha dado presión Para asegurar el Nashor Con el que estás ahora reventando esto O sea que tampoco está nada mal para G2 Que busca cerrar la partida Encafado a Vladi Con la prisión la fial Salta con todo Yike Llamarada solar Yike aguanta Tiene todavía el ultimate disponible Saltaba hacia adelante Y era castigado Por los soldados de Shurima De Azir Retrofe de G2 No quieren rotar a bot A buscar ese inhibidor Y lo van a jugar con calma Paquean todos Se acaba el Nashor Sale el dragón en un minuto Podría ser alma O incluso terminar la partida Sí Vamos a ver Qué es lo que pueden buscar En un powerplay de 3.000 Superamos de nuevo Los 10.500 prácticamente En el marcador de oro Y la partida es que Pinta muy bien Preguntaba alguien ¿Por qué saca tanto oro? Miki Bueno, espérate Porque quiere buscar ¿Qué está haciendo Miki? Está de nudo Por eso saca tanto oro Está de nudo Así que hace lo que quiere, gente Le quieren cazar ahora Sube a nivel 10 Ahí está Llegan también Incluso la andana certera Y Poppy Feida Pues es capaz de hacer esto, gente Ahora se va a levantar Toda la vida con la Warmo Y hombre Yo digo que ha sido prácticamente Por las torretas que ha sacado Porque recordamos que ha sido Cinco placas arriba Cinco placas abajo Las dos kills que se ha llevado Así que ha sido principalmente por eso Más alguna torreta Que ha podido sacar también Desde luego Gracias a la diferencia En el marcador de estructuras Minuto 25 A partida Champi Esto huele que Puede terminar antes De la media hora de encuentro Recordamos que luego Tenemos un partidazo Ese Fanatic Contra el equipo De Mad Lions Coy Vida o muerte Para el club español Pero vida o muerte Literal Es verdad que Todavía quedan bastantes partidos Y aun perdiendo ese partido Seguiría Mad Lions Coy con opciones Porque además El rival es durísimo El Fanatic A priori lo normal Es que pierdan Pero Mejado Sigue siendo un partido Muy importante Necesita victoria Sí o sí Mad Lions Coy Como sea en los próximos partidos Hay un posible teleport A la espalda Aquí Hansama Que creo que le ha pingueado Pero nadie está limpiando Ese pinguar Y esto va a ser alma de montaña Totalmente gratuita O sea esto ahora mismo Hace que Poppy sea inmortal Eso hace que ese Juani Sea inmortal Y que Jai No solo te destroce Sino que prácticamente también Sea inmortal Incluso lo puede llegar a ser Sin FAO Te diría también Claro claro Con la ultimate Y la build que lleva Pinta muy mal la partida Para el karma en Corp A este punto De hecho Lo curioso es que no haya terminado todavía Sinceramente Sí es verdad O sea la noticia Este minuto 26 Es que no haya cerrado todavía J2 Sí pero bueno Yo creo que tampoco Les corre mucha prisa Son más de 10.700 en el marcador J2 que Tiene dos opciones O trata de cerrar ya O se espera en un minuto Para que aparezca el Nashor Y cierre O sea no hay mucho más No hay mucho más A ver no necesitan Ni el Nashor Para cerrar ni de coña No no O sea Me refiero Si lo quieren hacer más sencillo Ya ya Pero me refiero La diferencias de 11.000 de oro Sí sí No no Sí obviamente No No hay rival Ahora mismo En la grieta Está tratando de defenderse En bloque de 4 El equipo de Carmen En corte la top lane Tratando de tener el push Que ejercía el equipo de G2 Lo hace ahora mismo En la calle central En dos minutos Que va de nuevo A reaparecer Ese inhibidor Que tiene el club francés En la grieta Del invocador Resetea el equipo de G2 40 segundos para el Nashor Van a dirigirse Van a dirigirse hacia la zona Se van a hacer el monstruo neutral Metemos yo Y a partir de ahí Carmen En corte Va a perder la partida Aunque no haga falta G2 Que lo va a asegurar Y Carmen En corte efectivamente Se tiene que agarrar A defender en su base A buscar un ace Y a intentar Alargar esto Todo lo posible O como mínimo Hasta que llegue El tercer objeto En corte Y es real Que lo están buscando A ver qué es Lo que puede buscar ahora Faltan 15 segundos Champi Pero están baiteando ¡Oh, el Predic! Muy buen el Predic Ahora de nuevo Por parte de Brokers Me he cuidado con Hansama Está pegando También a Vladi Se abalanzó Ahora ya con todo Targama De nuevo problemas Llegaba la definitiva Es buena hora Para parar A Chinzao Vamos a ver Si pueden seguir forzando Porque llegaba el teleport Rápidamente de Caps Que estaba tratando De un bucear En esa zona inferior del mapa Se mueve Bascula el equipo de G2 Hacia la zona del varón Nashor El más perjudicado Quizás Hansama Que ha perdido la mitad de la vida Aunque va a curarse ahora un poquito Va a empezar este monstruo neutral Quiere llegar también Carmine Cor Porque sabe que aquí Se puede seguir absolutamente todo Ojos en closer Están viendo aquí a Miki Aunque Targama Se ha fallado la hoja del zenith Cae el Nashor Que ha sido volatilizado A favor del equipo de G2 Y como decimos Le falta esto Prácticamente nada Está visto para sentencia Masor ahora mismo A las arcas Del equipo germano Son 12.000 arriba Para el equipo de G2 Se ha defendido bien Ahí con todo lo que tenía Carmine Corp Ha intentado aguantar en su base Y han conseguido escapar De la iniciación tan buena Que había metido Brokemele Pero claro Si quemas los recursos Simplemente en sobrevivir En esa jugada de medio Ya el Nashor no llega No puedes meter la cabeza En esa zona Y ahora con el Nashor Es con lo que quieras Sediar G2 Fíjate en la formación de Carmine Corp Todos en base Y todos esperando A esa pelea Que les permita aguantar Y sinceramente Mellado No van nada mal Los carries de Carmine Corp Porque han podido farmear Super Minions En bot Que recordemos Que ha tirado el inhibidor A minuto 19 G2 Y ahora en medio Donde les vuelve a salir El inhibidor en 15 segundos Se han podido farmear Los carries de Carmine Corp Dos inhibidores enteros Sí Vamos a ver Que es lo que hace G2 Porque como decimos Falta finiquitarlo De hecho fíjate Porque Jake Ha comprado elixir de vida Para ser más tanque De hecho se la acaba de activar Se la acaba de activar Jake que quiere buscar Trifulca Quiere buscar pelea Quiere bajarse al barro Van a buscar La última torre de inhibidor Que les resta de momento Al equipo de Carmine Corp A ver si la pueden sacar Están esperando que venga La siguiente wave Va a tardar un poquito La tanqueta Que va a ir mermando Poco a poco Caps que puse a la calle central Podría pivotar ahora Quizás hacia la zona inferior del mapa Que de hecho es lo que está buscando Mientras el bloque de 5 De Carmine Corp Se queda en esa zona de arriba Cuidado con Abse Le ha quitado la mitad de la vida Ya hay que Caps que sigue tirando torretas Esto es algo que vimos Todo el fin de semana pasado Champi Cuidado con Broken Blade Tiene la prisión glacial La podría gastar en cualquier momento Amenaza con el martillo Bastante bueno sobre Closer Ay Dios santo Qué bien lo está jugando La Sejuani Broken Blade Targa más que puede morir Targa más que va a caer La kill para quien La kill para Jake Y Miki ahora Que empotra Vladdy Contra la pared Se acaba muriendo Tiene que saltar Hansama Pero no puede hacer Absolutamente nada El equipo de Carmen Corp Kana que se transforma En mininaria Si no da miedo Andaná certera Que hace cosquillas Victoria para G2 Que estaba la partida Chambi acabada hace 10 minutos Divian y todo la fuente Se lo está pasando bien G2 No muere Caps ni siquiera Y como decimos Ha sido un mero trámite Para el Virgen de Camp G2 que suma la cuarta victoria En este partido Tan sencillo para ellos Contra Carmen Corp Y ahora sí Tenemos la leg Totalmente dividida Arriba SK Fanatic Y B10 Fanatic todavía Le falta jugar su partido Que es el que tendremos a continuación Si ganan Son líderes En solitario Y luego hay una brecha Entre G2 Que acaba de sumar la cuarta victoria Y los siguientes equipos Porque están todos Con dos victorias Carmen Corp con dos Giantex con dos Heretics con dos Y Vitality con dos Hundido Roge Con solo una victoria Y más Lions Coy Lo mismo Pero con un partido menos ¿Cómo está la leg Meillado? El hecho de que haya Cuatro equipos Arriba Ya de manera tan clara Hace que la pelea Por ver quién que ha eliminado Sea súper interesante La última semana Ha sido una partida Que como tú Bien dices Dejan muy bonita la leg Que a mi parecer Todo muy apretado No sé si incluso la leg Con más salseo Con más morbo De los últimos años Porque hay muchos equipos Importantes Que están ahí En la cuerda floja Como tú bien dices Es el bloque de cuatro O más de cuatro Mejor dicho Y el bloque de menos de cuatro Que como mínimo Van a cerrar Un equipo No, sí Miento Todos los equipos Como mucho van a tener dos No ha habido nadie Que vaya a poder sumar tres Así que esto va a ser Importantísimo Igual Es que igual Con dos victorias Tenemos A final del día de hoy A cinco equipos Si cada gana Si gana más Lions Coy Sí En caso de que pierda Será un total de cuatro Y luego como decimos Rogue Y el equipo de las carpas Si pierde el equipo español Con tan solo una Pero es que esto deja Como tú bien dices Ese top ocho Que se lo van a estar rifando Entre seis Siete equipos Y que va a costar Una locura Tú piensa Mellado Que En los splits anteriores Carmen Corp y Rogue Eran los claros Farorillos rojos Incluso en el primer split Carmen Corp Hasta la última semana En ganar Una sola partida Pero ahora mismo Tal y como está la liga Del quinto al último Están a una victoria Del quinto al último Están a una victoria Lo cual significa Que en la mitad de la liga Es susceptible de caer eliminada Es tremendo Obviamente esto se va a ir Solucionando Conforme vayan avanzando Las semanas Pero tenemos enfrentamientos directos Mañana mismo Sin ir más mejor Heretix está con dos victorias Se enfrenta mañana Rogue que tiene una Giant X Con dos victorias Tiene un partido Fiel contra Vidiez Pero Fnatic y G2 Se enfrentan entre ellos Por lo tanto El Vitality y Carmen Corp También es súper importante Están los dos con dos victorias Eso es mañana Recordamos Partido que se juega A las ocho de la tarde Aproximadamente Muy tensa La jornada de mañana Porque es que encima Vamos a venir de un SK Contra Malayos Koi Que a ver Qué ocurre hoy A ver qué ocurre mañana Va a ser importante Y luego Heretix Que no puede fallar mañana En el primer partido Contra Rogue Y ahora el partidazo del día Ese Malayos Koi Contra Fnatic Donde si Malayos Koi pierde Se queda En novena posición virtual A una victoria Del top ocho Y empatado con Rogue Está todo Y lo normal es que pierdan Porque se enfrentan Al líder Que Bafinkoferi No ha perdido todavía Lo normal Lo digo porque Si vemos el mejor Malayos Koi Malayos Koi ya le ha ganado Más veces a Fnatic Sin ir más lejos El split anterior En el mejor de uno Pero viendo resultados Obviamente no es favorito El equipo de oro Ya lo dijimos La sensación No está siendo Muy clara Para los nuestros Para los españoles Malayos Koi Que se la juega Le quedan cuatro finales Donde tiene que sacar victorias A más no poder Así que Van con la primera Malayos Koi Contra Fnatic Después de la pausa Hasta ahora Chao Música Música